Si le están muriendo a tus gallinas, hoy tengo el secreto para salvarlas. En una paella echamos una taza de agua. Le abregamos al tamiza. También paico. Y por último, verbena. La regregamos bien hasta que nos quede un color verde. Por otra parte, partimos el maíz, la comida que le echen. Ahora echamos el maíz al agua que preparamos. Y regolvemos muy bien. Y se lo echamos a las gallinas durante cinco días. Este remedio se lo echo a mis gallinas toda la vida para que no se me mueran. Chao, mijitos. Que Dios me los bendiga.